Muy buenas, por fin volvemos a estar por aquí después de una época un poco convulsa, un poco rara, un poco para que voy a explicaros mi miserable vida, para volver al redil y destacar, reseñar, comentar, presentaros un nuevo libro que justamente ha salido hoy jueves, que es este, este y tiro porque me toca de Vicente Pizarro. Vicente Pizarro, autor de libros como el famoso y ya comentado hace tiempo y conocido, anda a la merienda, volumen 1 y volumen 2, y aquel que se llamó algo así como ¿Quieres un chicle? que cuando abrías las páginas y las removías te venía un olor a chicle shape junior, pues bueno, de nuevo, Diablo Ediciones, le publica un nuevo libro a este señor, y tiro porque me toca los juegos y juguetes de nuestra niñez. Bueno, como siempre, en Diablo un libro pues bastante recordete, a mí me ha venido un poco tocado por aquí, un poco por aquí, pero bueno, lo importante es el contenido y no el contenedor. Vale, ya empezamos riendo tonterías. Ha pasado el tiempo, no hemos actualizado en apenas 2-3 semanas y sigo pues con la misma chorrada tontería que no sé qué decir, que hay quien me dice que no preparo los vídeos, es verdad, pero yo creo que ahí está un poco la gracia o desgracia de los vídeos, que es pues, ala, soltar ahí todo el chorro de verbosidades varias que me salen espontáneas o no sobre la marcha. Bueno, de hecho, este libro apenas hace un par de horas que lo he comprado, lo he mirado un poco por el metro, me he tomado un cafetito de camino en un bar, no en el metro, bueno, en un bar del metro, vale. Total, que lo he mirado poco, así que casi casi es un opening book, no un unboxing porque no hay caja, es un opening book de este libro y tiro porque me toca los juegos y juguetes de nuestra niñez. En la portada se ven, pues eso, un montón de juegos de mesa o de juegos pues de apoyar en una mesa para jugar, pues que si el motocross este dichoso, que es el misterio, juegos reunidos, juegos de mesa, el escalestri que era de poner en una superficie, por aquí un, no sé qué es esto, un xilófono, un algo, el Exim Castillos que era de montar, con lo cual, bueno, es un poco variado por aquí, juguetes de lata, juguetes así más o menos manuales, y tal, y por aquí detrás pues el Exim Basket, joder, esto es de los que yo siempre quise tener y nunca tuve, el Exim Gold que era lo mismo pero en fútbol y por aquí pues alguna pieza de Lego o de Tente, por aquí juegos de estos de agua, de Hyper y tal, bueno, vamos a echarle un ojo por dentro y a comentar un poquito casi sobre la marcha lo que encontramos dentro, bueno, pues nada más empezar, aquí una introducción donde nos hablan pues del parchís, el dominó, el juego de la oca, cartas y barajas, ajedrez, damas, y aquí vale, y aquí es donde nos presentan en serio el libro de lo que vamos a encontrar en él, mejor dicho, ¿no? después de presentarnos estos juegos tan básicos, tan conocidos, tan populares, pues aquí nos dicen que a continuación en este pedazo de libro de... no sé cuántas páginas tiene esto... vale, es un libro que no tiene páginas, vale, pues eso, un montón de páginas, pues vamos a ver qué encontramos aquí adentro, ¿no? veamos lo que nos dicen aquí, y empezamos pues con Hyper, un pequeño texto de la juguetera de la empresa valenciana, en este caso Hyper, y nos presentan pues aquí los juegos reunidos, que es casi lo más conocido, junto con el Hyperman de su época, seguimos con juegos reunidos, todo lo que nos presentaban dentro, alguna imagen más, publicidad, más Hyper, juegos reunidos Hyper, más aquí los ratones estos que nunca supe para qué servían, pero bueno, y por aquí pues un futbolista de la selección española, Operación Tanque, más juegos de... bueno, más juguetes, mejor dicho, de Hyper, los juegos de agua, juegos de bolsillo, los bolígrafos estos, más juegos de agua, publicidades, más juegos de bolsillo, con un expositor con todos, y aquí varios de los que venían o podías comprar, Cubijuegos, también de Hyper, Hyperman, todos ellos, como vemos, tienen una pequeña explicación de qué eran, un poquito pues, el tipo de juguete que eran, por aquí más Hyperman, Hyperbaloncesto, vale, aquí ya cambiamos a Exim, vale, más o menos ya estamos viendo un poquito de qué va el libro, que es, pues, presentarnos un poco la juguetera en cuestión, la empresa de juguetes en cuestión, y el tipo de producto que sacó, pues, fuera juego de mesa, o juego de montar, o incluso figuras, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos visto el Hyperman, pero aquí ya se me ha escapado el mostrar el... la figura de los Madelman, bueno, intenté, bueno, pues, más o menos, ya nos hacemos una idea de cómo va el libro, ¿no? Presentar, repito, presentar a la empresa juguetera en cuestión, y mostrar un poquito del catálogo de juguetes que sacaba, fuera, pues, eso, de sobremesa, o figuras, o lo que sea, y todo eso acompañado con un pequeño texto explicatorio de la juguetera, y del juguete, o línea de juguetes en cuestión, y de vez en cuando, pues, alguna muestra de publicidad, joder, es que ni pintado me ha salido aquí justo esto, eh, bueno, pues, de momento estamos viendo eso, y estamos viendo, pues, que de texto, no digamos que es justito, pero bueno, se queda ahí, ahí, un poquito, y luego, pues, que presenta, pues, mucha imagen, es quizás un libro mucho más de imagen que de texto, estamos viéndolo, ¿no? Madelmans, pues eso, publicidades o catálogos, algún que otro blister, algún que otro muñeco suelto, y, bueno, pues, un poquito, ahí, ahí, vale, de momento no hemos visto, eh, y esto para mí es muy importante, no hemos encontrado, al principio, un, un índice con el material que lleva, y un poquito, bueno, claro, que si las páginas no están numeradas, pues, lo de, lo de poner un índice es un poco inútil, pero bueno, bueno, yo creo que ahí estaría, ¿no? el tema, que si yo quiero ir directamente a ver el apartado, el capítulo de juguetes de cefa, por ejemplo, si, mira, aquí está, cefa, pues, que yo tuviera una guía de dónde está cefa, página 198, directo que voy para allá, pero, pues, pues, yo creo que este es el autor, eh, pues, al principio no está, aquí está el glosario de recursos web, de dónde ha copiado, ha captado la información, incluso foro coches, cuidado, eh, por aquí hay unos dibujos, unos diseños, quizás de las portadas, de de los diferentes juguetes, aunque todo esto es de cefa, si, esto es el imperio cobra, por aquí estaban cosas del misterio, esto ya es el skin scan de mb, eh, por aquí play big, eh, al final tampoco hay el famoso y ya ha comentado índice que yo, pues, entre comillas, exijo en un libro, eh, con lo cual, me, publicidad de play cefa, por aquí rompecabezas de cefa, todo esto es de cefa, pero no, no encuentro la manera de diferenciar rápidamente el el producto de cefa del de feber o de yo que sé, o de exino, tal, pero bueno, eh, me falta ese punto, ¿no? eh, seguimos con cosas de cefa, más cefa, con juegos de mesa, el misterio, el drácula, el misterio formato o caja grande, el distrito 21, este era como una especie de 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 ajedrez, pero vendiéndote la moto de que era de la mafia y de estrategia policial, ojo al dato, este lo tuve yo de pequeño y me encantaba porque te enseñaba cómo mover las fichas, cosa que nunca aprendí del ajedrez, nunca supe la ficha tal, el peón, ¿para dónde se mueve? ¿el rey? ¿para dónde se mueve? el rey sí, el rey recuerdo que era para todos los lados porque era el rey y mandaba más que nadie, pero el resto nunca supe cómo cómo se movía y en este caso el distrito 21 pues te daba esa información, ¿no? de cómo mover las fichas bueno, yo creo que era más que mover las fichas que cada ficha tuviera su movimiento era pues la casilla en la que estaba qué disponibilidad te daba de movimiento exacto, el alerta roja también en la caja pequeña con la caja grande con la famosa calavera envuelta en un bidón todo esto transparente esto era chulísimo este lo tuve de pequeño esta versión la versión pequeña nunca supe jugar de hecho los juegos de cefa nunca supe jugar a ellos llámame justito llámame lo que sea nunca supe jugar a juegos de cefa leía las instrucciones y aparte de que eran muy largas resultaban muy pesadas muy densas muy no sé nunca supe jugar pero siempre me gustaba mucho la presentación la presentación era una auténtica virguería que daba ganas de tirar el dado sin saber jugar porque es que encima no sé no sé pero bueno seguimos con el libro bueno ya vemos que cefa tiene un apartado dagon este es otro con el dado fetiche esto siempre me acuerdo que ponía trae el dado fetiche mágico un puto dado un trozo de plástico con unos dibujitos unas características y ya está bueno como iba diciendo disculpad el apartado de cefa es un apartado bastante grande o sea de hecho casi podría llamarse este libro cefa toys pero bueno a lo que íbamos ¿no? que el sinai de cefa es que yo que sé es que ¿dónde empieza cefa? aquí es que el palé con gosto o sea a ver es que con gosto aquí pues por aquí pues por aquí está el principio de cefa que empieza aquí y es todo esto o sea prácticamente la mitad del libro es de cefa genial fantástico estupendo pero quizás un poco de equilibrio o de dedicar el libro solo a cefa y llamarlo solo cefa no sé son opiniones al vuelo que suelto por aquí pues eso con ghost textitos y mucha foto pues tanto del blister como de de los juegos como eran por dentro que está muy guay esto un poco de las instrucciones bueno más o menos supongo y espero que con esta con este vídeo pues se se descubra se conozca mira Big Jim aquí de con ghost también tiene varias páginas incluso imágenes del catálogo del año 82 bueno el exingol bueno el exingbasket bueno la primera versión del exingbasket o baloncesto se llamó eso en el momento pero bueno era la misma idea no había línea de 3 porque la línea de 3 creo que se hizo apareció en el año 84 o 85 hasta entonces no había línea de 3 exingwest con muchos blisters mucha presentación poco texto bueno como siempre en los libros de Diablo o como casi siempre en los libros de Diablo pues hay mucha información gráfica y el texto justo y necesario para ponerte en situación no son libros muy muy profundos muy de investigación de me he pasado cuatro años estudiando esta época esta línea de juguetes esta empresa si no son más bien pues libros para todos los públicos de acceso libre en las que pues eso se encuentra un poquito de para que la gente llegue a todos los públicos ¿no? es un libro pues eso de casi de grandes superficies más allá de un libro súper estudioso de la línea de ahora que estamos aquí de los ports que salieron en Scalestric por ejemplo ¿no? pero bueno el principal fallo ¿no? o requisito o lo que me falta en este libro es pues eso un un índice ya no por las páginas sino para saber qué trae este libro no sé me falta ese punto ¿no? por el resto pues oye está muy guay está muy bonito ilustrado tiene mucho color pues eso el texto justo y necesario pero oye pues pues bien pues bien como decimos este libro acaba de salir hoy y tiro porque me toca hemos hecho la review espero que os haya gustado espero que os haya ya dejado clara la idea o la filosofía del libro y que pues vosotros mismos tengáis la libertad de decidir y de opinar sobre este libro de el señor Vicente Pizarro y tiro porque me toca los juguetes y juguetes de nuestra niñez ¡Hala! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!